Serbia ha conmemorado este domingo el inicio de los ataques aéreos de la OTAN en un 24 de marzo de 1999 contra la antigua República Federal de Iborgencia. Hola, buenos días. Ahí llega la mosquita muerta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que te lo tenías todo planeado, hija de puta. Ni nada. No sueltes. Tú eres igualita de bajarrita. Tú me dijiste que sabías el texto, ¿no? No sueltes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.